Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes paciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amaba Igual que yo Llena estoy De razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero Que seas feliz Que allá en el otro mundo En este infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre al fin Dile a quien te pregunte Que no te quise Diles que te engañaba Que fui lo peor Ella me amí la culpa De lo que pasé Cúrate tu espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo En este infierno En este infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre al fin Me borre al fin Échame a mí la culpa De lo que has hecho De lo que has hecho ¡Aplausos!